Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Bueno, antes de iniciar con el video, recuerden suscribirse para más videos como este, dale like, sigamos a 500 likes, publicaré otro video como este, comparte este video con tus amigos, suscríbete para más videos como este y activa la campanita para que YouTube te notifique. Así que sin más, iniciemos con las noticias. Isión de Stacy es vista caminando peligrosamente con tacones demasiado grandes para ella. En comparación con los otros miembros que usaban zapatos relativamente cómodos y ajustados, se vio a Isión usando tacones altos que claramente eran demasiado grandes para ella. Lo que más preocupó a los fans fue que había un video que mostraba a Isión casi cayendo mientras caminaba hacia el edificio de SBS para la grabación de un programa de radio. Se vio a Isión perdiendo el equilibrio y casi cayendo después de torcerse el tobillo debido a los grandes tacones altos, incluso antes de que Isión casi se cayera se la vio caminando mucho más lento que los otros miembros y lo siendo claramente incómoda. Por eso muchos fanáticos se reunieron en una comunidad en línea para criticar al estilista que había vestido al grupo de chicas. Los internautas comentaron, los zapatos son tan grandes que ella podía caerse y lastimarse mucho. Los zapatos no son tan bonitos. ¿Por qué le pidieron que los usara? El estilista debería haber dado zapatos que le quedaran bien. Los zapatos ni siquiera se ven bien con su atuendo. Parecen zapatos de payaso, jajaja. Se ve doloroso como su tobillo se torció así. Podría haber comprado zapatos que le quedaran bien. ¿Deberían saber su talla de zapato? Dios mío, me pregunto si su tobillo está bien. ¿Eso es tan malo? Podría haberse caído muy fuerte y haberse lastimado mucho. El tamaño es muy grande. Los zapatos no le quedan bien. ¿Por qué el estilista la vistió así? Y parecen zapatos de tableera. Ah, no, eso no. ¿O tú qué opinas? Descarga la app Quai. Yo ya he ganado $3,090 pesos en este momento. Incluso he ganado más, pero ya he sacado ganancias. Y si usas mi código Quai147999247 o descargas la aplicación desde el link que está abajo, ganarás dinero viendo videos de BTS y mucho más. Y los internautas defienden a un idol que fue rechazado por un fan. Las citas son un tema complicado en el mundo del K-pop y muchos han enfrentado consecuencias por esto. Lo único que podría complicar más es la relación entre un idol y un fan. La mayoría de los idols no querrán que se exponga su relación de este tipo si fuera exitosa, pero si un fan es rechazado, no puedes ni imaginar que se preferiría aún más que permanezca en secreto. Desafortunadamente para mí, si yo de Drippin, esto es exactamente lo que pasó. Un video de Sojang explica que un fanático supuestamente era regular a través de Kakaotalk y expuso sus mensajes privados en redes sociales. En estos mensajes, Mincio parecía ser muy considerado con el fan, pero el fan responde con frialdad y dice que ha malinterpretado su relación. Al ver los mensajes, muchos internautas comentaron que no podían creer que un idol intentara entablar una relación así con un fan y declararon que creían que las vibras de los fanáticos y los idols deberían mantenerse separadas. Sin embargo, más que esto, los internautas dijeron que se sentían mal por él ya que parecía que un fan había jugado con él y lo había hecho a un lado. En particular, muchos de los idols critican las acciones de un fan y dijeron que incluso si ella no estaba interesada, era simplemente cruel exponer su correspondencia privada de esta manera. Pues sí, siento que si tienen algún tipo de amistad o algo así y se enojan o algo así, creo que como que mantenerlo en privado está mejor, ¿no? Como que ¿para qué andar quemando a alguien, no? Aunque una relación entre un idol y un fanático es bastante tabú, está claro que Mincio todavía tiene muchos seguidores a su lado que simpatizan con su situación. ¿Pero tú qué opinas sobre esto? No sé quién es de cierta forma más malo él por hablar con su fan y ser pues buena onda o algo así, o tal vez por tener algún tipo de relación sentimental con alguien de su fandom o ella por al final de esto como que tratar de revelar todo esto y quemarlo un poco en redes sociales. ¿Tú qué opinas? ¿Quién hizo más mal? A lo mejor los dos tienen un poco de culpa, no sé. ¿Pero tú qué opinas? Aunque a mí se me hace un poco feo lo que le hizo la fan, como que muchos fans sí nada más como que quieren conseguir algo de los idols y como que les llaman así de cierta forma por interés, sobre todo cuando son bonitas como que quieren algo a cambio a algunas personas, algunas personas que son bonitas como que se aprovechan de eso y como que quieren a fuerzas. Luego ya te las sabes, las típicas coqueteos y ese tipo de cosas por algo de interés, ¿no? Y Vernon de Seventeen da positivo al corona. Press Entertainment lanzó un comunicado en el que la agencia de Seventeen detalló que Vernon está enfermo. Tomó las pruebas necesarias después de sentir dolor en la garganta y estas resultaron positivas para la enfermedad. Aunque por ahora no tiene otros síntomas de dolor de garganta, Jan hizo su recuperación con aislamiento en casa. Aunque Vernon se reunió con DK, Uzi, Dino y S-Coast, todos los integrantes de SBT tomaron las pruebas correspondientes y resultaron negativas. Karat se preocupó por Vernon y el fandom ya está enviándole sus mejores deseos a través de Twitter con el hashtag GetWellSongBernon. A través de Wevers, Hanson, Bernal, Che hizo un post para aliviar un poco las preocupaciones de Karat debido a su enfermedad. El idol promete recuperarse pronto y ver a sus fans lo más pronto posible y totalmente libre del virus. Él dijo, Esperemos que Noni se recupere pronto y podamos verlo sano y salvo una vez más con sus compañeros de grupo. Y Jin Debiti les demuestra que es el amigo más detallista. En el programa de la televisión coreana, este popular chef demostró algunas de las botellas de vino que le han regalado el cantante de K-pop y además incluye el autógrafo de este chico. Sin embargo, también continuó relatando que Jin suele visitarlo en el restaurante cuando tiene tiempo libre. Se divierten juntos y además el idol suele llevar algunos detalles para él. Sin embargo, algo que sorprendió a los miembros del programa y a los televidentes fue que al cambiar de habitación, vieron un refrigerador especial que almacenaba vinos y este artículo de gran tamaño también tenía la firma del miembro de BTS. Frente a lo cual, el chef reveló que tal como podía imaginarse, ese también fue un regalo de Jin. De acuerdo con Legion Book, un día el cantante fue al restaurante y mientras estaba sentado ahí, ordenó este regalo desde su teléfono celular, dándole una gran sorpresa. Cuando decidimos que Jin demostró ser un amigo al elegir el mejor obsequio para el chef, Legion Book no nos referimos simplemente a lo material, sino a las consideraciones que tuvo al seleccionar algo especial. El idol del K-pop se aseguró de seleccionar algo que su amigo podría utilizar con frecuencia, algo que sería valioso para él, no en lo económico, sino en la utilidad que podría darle, dejándonos ver que cada uno de los gestos de amistad está bien pensado y revela lo bien que conoce el chico a las personas que son cercanas a él. ¿Y anime de Jungkook conquista a ARMY de BTS? Hay que destacar que Jungkook es gran fan de estas caricaturas y ha enamorado a ARMY en su versión anime. También hay una versión cómic con el webtoon Seven Face Chaco, por eso las fotos enamoran a las fans, ya que se dio a conocer cómo luciría. Es por esto que algunos fans de BTS han comparado la belleza de los integrantes de BTS, incluso Jungkook, como si se tratara de personajes reales de anime, pues en redes sociales han compartido fotos de cómo se vería el cantante en la versión animada, pues han comparado al Golden Magne con figuras niponas que tienen las mismas facciones, look o color de cabello como él. Si recordamos, durante la promoción de Border crearon la versión anime de Jungkook de BTS, aunque ARMY también ha comparado al idol con Yusuke de Juju Hakusho, un anime de los 90, sobre peleas callejeras y demonios. El idol tiene la misma forma de vestir que el personaje masculino, por ello también ha creado su propia versión de anime con un joven que tiene el mismo corte de cabello, perforaciones y el mismo estilo que Jungkook. Por eso ha sido comparado con Tobio Kangeyama de Kaiju, uno de los animes más populares del momento. Además, este es uno de los favoritos de Jungkook. Otra versión anime de Jungkook es Eren, protagonista de Ataques de los Titanes, otra serie actual de gran popularidad. ARMY de BTS también lo ha comparado con Yamoto de Diabolic Lovers y Tanjiro de Demon Styler, el anime más visto del último año. Las comparativas son por el color de cabello de Jungkook con estos personajes de anime. Cabe destacar que otras fans han convertido a Jungkook de BTS en un personaje real de anime. Al utilizar un filtro, puedes ver las imágenes en este hilo de Twitter, versión animada. Bueno amigos, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte como siempre para más videos como este. Dale like si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos. Activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añón! ¡Suscríbete al canal!